El Centro Cultural ZACMEC de Poznan acogerá esta muestra hasta el día 21 de enero del próximo año, con 32 obras de Frida Kahlo y 12 de Diego Rivera, procedentes de la colección Hellman, así como trabajos de otros artistas mexicanos pertenecientes a colecciones de México, Alemania, Estados Unidos y del Museo Nacional de Varsovia. La exposición incluye retratos de Frida, realizados por el fotógrafo Nicolás Muray, así como fotografías de Bernice Kolko y cuadros de Fanny Ravel, discípula de Kahlo. Se trata del proyecto cultural más importante que México ha presentado en Polonia durante la historia, explicó el embajador mexicano en Varsovia, Alejandro Negrín. Al mismo tiempo, México también presenta un programa sobre Frida Kahlo en siete ciudades polacas, con muestras de fotografía, ciclos de cine, obras de teatro, gastronomía y conferencias.